El jamaicano Usain Bolt, el mejor velocista de todos los tiempos, dijo este martes en Mónaco que es un grandísimo admirador del portugués Cristiano Ronaldo desde hace mucho tiempo, porque es seguidor del Manchester United. Así se expresó el plusmarquista mundial de los 100 y 200 lisos, ocho veces campeón olímpico acaba de perder el título del relevo 400 de Pekín 08 debido al positivo de su compatriota en esta cartera y 11 veces campeón mundial, en un encuentro reducido con medios de comunicación internacionales en el marco de los premios Laureus, en el que participó la agencia F. Bolt se confesó admirador de Cristiano Ronaldo, otro de los nominados al premio de mejor deportista del año. Es un honor estar nominado junto a él, a Stephen Curry, a Lebron James, a mi colega Moffara, es tremendo, destacó.